bueno en esta hora me encuentro por aquí grabando este videito estoy en compañía de estas hermosas plantas de orasno y quiero compartirlos con usted este vídeo mostrarles la cosecha que viene por aquí ya hay unos duranos engrosando bonitos hermosos perdonan si el sol no hace contra contra luz no deja ver esas son unas plantas que ya están en digamos en segunda fase de engrosando ya para cosecha el durano y quiero mostrarles la cantidad de fruta que tiene todavía está verde el durano no está maduro está ingresando mire hay unos delgaditos todavía pero todavía le queda alrededor de un mes para para estar en cosecha estas son plantas que ya están literalmente grandes mire este es durano este ya casi está maduro normalmente en la cosecha hay duranos que que se maduran más que otros más rápido que otros es y y y y son duranos que están totalmente sanos de tal cual que está por ahí picado por aquí está picadito pero es muy contado son poquitos entonces si estos son duranos que están en la última fase de engruese, de producción ya para cosecha están engruzando entre 20 días y un mes estarán estarán maduros pero por ahora están engruzando normalmente cuando están así pues siempre hay que aplicarles bastante o abundante agua no en exceso pero si abundante agua para que los duranos puedan engruzar como se ven tan bonitos hermosos estas son plantas de duranos granjarillo que le falta entre 20 días y un mes para cosecha quiero mostrarles la hoja también es una hoja que está muy limpia quiero mostrarles la yema que viene para para la próxima cosecha que es esta en esta próxima cosecha va a haber esto, nuevas flores, nuevos frutos pero ya es para el siguiente ciclo productivo por aquí hay otro miren miren entonces estas son plantas de alrededor de 8 años tal vez un poquito más y son plantas y son plantas que fácilmente pueden dar entre 300 kilogramos incluso un poquito más por planta 300 kilogramos de fruta así que si usted tiene su cultivo de durano o su plantica de durano en su casa lo invito a a que las cuide a que les aplique su abono su agüita insecticida si necesita fungicida no le dé lástima aplicarle porque la larga estas son plantas muy hermosas que nos van a dar mucho fruto para beneficio nuestro que nos van a servir para comer si usted la tiene para simplemente para comer el que la tiene para vender como actividad económica pues va a servir como actividad económica son plantas que ya están muy grandes demasiado grandes pero están digamos que en su apojado productivo que es donde produce mayor cantidad de frutos mire esta rama cuánta cantidad de fruto tiene todavía tiene muchísimo fruto a pesar de que se le hizo raleo y ahí van los frutos creciendo lo más hermoso del cultivo durano a llegar a la época de de cosecha y ver que durante todo el proceso se hizo el el proceso bien el trabajo bien y se pueden recoger los frutos de la cosecha y consumirlos y aprovechar sus bondades me voy a hacer hasta el centro de esta planta para que la vean mire esas bellezas de fruto mire esa ya tiene coloración rojizo por lo general el durano granjarillo es tiene coloración rojizo que hermoso esos duranos por aquí tenemos un enfermo un mancha marrón lo voy a eliminar pero es muy lo he contado el durano que está así enfermo por acá estoy llegando a esta otra quiero mostrarles mire duranos ya un poco más gruesos algunos que están delgaditos todavía pero ya ya están un poco más gruesos bueno y pues con la imagen de esta planta de este gajo o esta rama que tiene toda esta cantidad de brano este solo gajo tiene alrededor de 10 a 15 kilogramos de fruta los dejo mi nombre es Aixson Flores si no está suscrito al canal le invito que se suscriba para que pueda ver más contenido yo soy un apasionado por los duranos me encanta esta fruta desde pequeño he estado metido entre los duranos algo que me enseñó mi papá y mi mamá y pues esto es lo que nos apasiona habrá otros que les apasiona otra cosa pero a nosotros nos apasiona el cultivo de brano invito que se suscriba al canal y seguir compartiendo más más contenido con ustedes hasta otra próxima oportunidad que nos apasiona